Barça y Valencia jugaron un gran partido con empate a dos. Este es la primera oportunidad clarísima que tiene Denis Cherisev, también parejo. El palo evitó el 0-1, pero no aquí, porque Rodrigo le pone un gran balón a Gameiro, que no perdona. Marcaba el 0-1 el jugador francés, que se tendría que marchar después de un golpe con Piqué. Aquí penalti de Sergi Roberto sobre Daniel Vaz, parejo lo transforma, 0-2. El Valencia se ponía en una gran situación, pero este penalti de lato a Semedo va a meter al Barça en el partido. Marca Messi, 1-2 sería el resultado al descanso, aunque Sergi Roberto pudo marcar con este tiro a la madera. Barça que salió muy dominador en la segunda parte, y que tendría ocasiones como esta en el tiro de Messi, para Don De Neto. No consiguió marcar aquí el argentino, tampoco aquí Sergi Roberto, tras tocar lato, otro balón al palo. El Valencia también lo intentaría en las contras, Rodrigo a punto de marcar ante Ter Stegen. Ahí salió muy bien el portero del Barça, que iba a empatar el partido en este error de lato. Le cae a Messi, que la pone en el ángulo. El gol de Messi, el empate final en el marcador, con problemas musculares para Messi. Barça 2-2, Valencia 2.